¿Qué tal la cita? Cuenta. Kenny no volvía a dormir a casa. ¿Debisteis de pasarlo, bomba? Sí, genial. En cuanto lo vea se va a enterar. ¿Pero qué te hizo? Me dejó plantada. Tu hermano ya me empieza a hartar. Pero, ¿entonces si no estaba contigo, crees que le ha pasado algo? ¿Y Josh? ¿Dónde está Josh? Venga, deprisa. El director siempre nos está vigilando. Señor Garrison, cierre las puertas y envíeme a los que lleguen tarde. Sí, aprovechad el sol mientras brille. Sentaos y silencio, por favor. Hola, chicas. ¿A qué vienen esas caras? Kenny ha desaparecido. ¿Tú no sabrás nada, por casualidad? No. Estuve toda la noche con el reportaje. Nadie lo ha visto desde anoche. Empiezo a preocuparme de verdad. Ya sé. Los extraterrestres lo han abducido. Han hecho experimentos con él y lo han matado. Josh, a tu sitio, por favor. Bien. Hoy vamos a hablar de genética. Deberíamos llamar a la policía. ¿Y en concreto de las mutaciones... Hey, si no aparece, ¿por qué no quedamos en la cafetería a las seis para buscarlo? La poli se lo dirá a mis padres. Genial. Mi primera investigación real. En este instituto no funciona nada. Nos vamos dentro de cinco minutos. Para Josh no es el momento. Vamos, necesitamos pruebas de la investigación. Silencio. Ahí hay alguien. Está cerrada. No pasa nada. Es el Betel. Pero, ¿cómo salimos de aquí ahora? Encontré un viejo plano del instituto que nos puede ayudar. Si nos pescan, nos van a echar. Eso seguro. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde viene esa corriente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí dentro está oscuro? Ni lo pienses Estoy seguro de que aún queda algo Sé que aún queda algo Sé que aún queda algo Sé que aún queda algo Las notas de Stan son un desastre total Sé que aún queda algo Sé que aún queda algo Sé que aún queda algo Cuidado ¡Shh! ¡Amenos ruido! ¿No soy yo? ¡Amenos ruido! ¡Shh! Aquí ya no queda nada más. ¡Shh! 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 Sé que aún queda algo. Aquí ya no queda nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ha habido suerte, Ashley? ¡Maldito teléfono! Aquí no tiene cobertura. ¿Qué hacemos ahora? No hay elección. Tenemos que decírselo a Friedman. Aquí ya no queda nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya no hay nada más. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya no queda nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un árbol! ¡Un árbol! Esto se pone serio. Aún hay algo que hacer aquí. Aquí ya no queda nada más. Nuestra cerradura parece frágil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las tetanas! ¡De prisa a luz! ¡Un gran ánimo! ¡Un gran ánimo! ¡Es el sencillo! Sé que aún queda algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Sé que aún queda algo. Gracias por ver el video. 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 Sé que aún queda algo. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Aquí ya no queda nada más. ¿Qué? 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 Hoy a las 17.38. Hola, señor Smith. Soy la señora Wigson. ¿Podría decirle al señor Friedman que venga a verme lo antes posible? Es muy urgente. No puedo salir de la enfermería. Asegúrese de que venga rápido. Gracias. Hoy a las 18.50. Herbert, si estás ahí, contesta, por favor. Señor, ven rápido. No sé qué está pasando, pero creo que tiene relación con los experimentos. He visto a varios alumnos que... En fin, es grave. Ven rápido. ¡Oh, no! No sé qué está pasando, pero no sé qué está pasando. No sé qué está pasando, pero no sé qué está pasando. Aquí ya no hay nada más. ¡Oh, mierda! Esta cerradura parece frágil. Toma esto. ¡Córate esto! Esta cerradura parece frágil. Nada que forzar por aquí. Querida, no sé qué está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy seguro de que aún queda algo. Aún hay algo que quedan. Ninguno ha cerrado una bolsa. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Chúpate! Eso te calmará. Estoy seguro de que aún queda algo. Quedan cerraduras sin forzar en el rincón. En algún lugar queda una cerradura por forzar. ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 Sé que aún queda algo. No falta ninguna cerradura. Aquí ya no queda nada más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí ya no queda nada más. ¡Suscríbete! Nuestra cerradura parece frágil. Aún hay algo que hacer aquí. Nada que forzar por aquí. Si Sam no estuviera aquí, tendría que devolver. No hay algo que hacer aquí. Aquí ya no queda nada más. No hay algo que hacer aquí. No hay algo que hacer aquí. No hay algo que hacer aquí. Aquí ya no hay nada más. No hay algo que hacer aquí. ¿Y por qué no estás en casa? Pero señor, hay todo tipo de bichos agresivos. ¿Aquí, en el instituto? Sí, y en el edificio administrativo. Hay que hacer algo. ¿Quién ha desaparecido? El profesor Walden ha llamado a la policía. ¿Walden está aquí? Sí, dijo que usted nos ayudaría. Ve ahora mismo a ver a los monstruos. Ve ahora mismo a ver a Alvedel. Él te dejará salir. Le avisaré de que vas para allá y que no te vuelva a ver hasta mañana. ¿Y los monstruos? Yo me ocupo de todo. Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es marcharte. Estoy seguro de que aún queda algo. Bueno, lo mejor ya veo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sé que aún queda algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Está usted ahí? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Necesito un radiocasete ¿Pero qué es esto? Es la enfermera Wixson Parece que tiene problemas Habrá que ir a ver qué pasa ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal!